Luego de la sentencia de la justicia española sobre el juez Baltasar Garzón, conferencia de prensa por parte de las Madres de Plaza de Mayo. Con el patrocinio del doctor Eduardo Barcesat y en el marco del Colegio de Abogados de Buenos Aires y con la presencia de su presidente, el doctor Carlos Cruz, la titular de Madres de Plaza de Mayo, Ebe de Bonafini, realizó una encendida defensa sobre la figura del juez español Baltasar Garzón. Lo que hacemos en este momento es lo que hemos siempre dicho las Madres, la solidaridad desde donde sea, porque la injusticia siempre nos ha dolido y no solamente la injusticia de los que menos tienen, sino a veces los que más tienen o un poder como un juez, también necesitas de los pueblos. Y nos pareció que las Madres teníamos que estar al lado del juez Garzón. Tuvo en manos el caso Silingo e hizo la condena de Pinochet, que en ese momento fue muy importante, nosotros viajamos, estuvimos en Inglaterra y estuvimos en España y siempre fuimos muy bien recibidas por él. También las Madres le llevamos nuestras denuncias con una compañera que ya no está, Marta Vadillo, estuvimos casi tres días declarando en el tribunal, o sea que lo conocemos bastante. En la conferencia de prensa realizada en el Colegio de Abogados de la Ciudad, tanto su titular como el doctor Barcesat dieron detalles sobre la presentación que se realizará ante la Corte Europea de Derechos Humanos a favor del juez Garzón. No nos interesa que sea visto como un recurso, sino como un habeas corpus. Si es un recurso o denuncia, puede establecer una indemnización a favor de la víctima de una violación de derechos humanos. Pero aquí no nos interesa una indemnización, lo que nos interesa es que el juez sea inmediatamente repuesto en su función. Y por esa razón le hemos dado la forma de habeas corpus y para no invadir tampoco ejercicios recursivos que haga la defensa de Baltazar Garzón desde España. Lo sumativo, doctor, es que cuando el juez Garzón investigaba crímenes de lesa humanidad de ciudadanos españoles en Latinoamérica, la comunidad española parecía apoyarlo. ¿Y ahora? Bueno, esto demuestra el tinte político que tiene el tema y por supuesto la justicia no es ciega como se la representa. Ve y no solamente ve, también responde al poder.